... Buenos días a todos. Lo primero que tendría que decir es que estoy muy satisfecho, muy orgulloso de estar en Colombia, siendo que conocía mucho de la cultura colombiana, sobre todo que soy un gran admirador de los escritores colombianos. Y a propósito de eso, empezaría mi opinión sobre lo que me han pedido citando a un escritor colombiano que fue maestro en mi adolescencia, Vargas Vila. Y Vargas Vila, le cito una frase que dice, ver como esos pueblos han entrado en el progreso, permaneciendo fuera de la civilización, nos obliga a meditar. Creo que sigue siendo válida esa frase. Creo que una de las razones por las cuales hemos cometido errores históricos ha sido porque hemos confundido progreso, la idea esta del progreso tecnológico, etcétera, con civilización. Me pareció una frase impresionante en 1890, algo así. Sí. Pero bueno, estando en nuestro tema, los que venimos de la tradición marxista, y en eso quiero ser sincero, claro, yo sigo siendo un marxista, fui un marxista toda mi vida, sigo siendo marxista, los que venimos de la tradición marxista tuvimos que hacernos una profunda autocrítica de toda nuestra forma de pensar y de nuestras actividades durante 100 años. Y bueno, puede parecer exagerado lo que voy a decir, pero lo digo en sentido metafórico, diría que el temario de este seminario sintetiza esos 100 años, de alguna manera, 100 y pico de años. Yo creo que hay un desarrollo que va de 1871, de la comuna de París, a 1989, con la caída del muro de Berlín, que son, bueno, una parte de la historia de la humanidad donde el marxismo tuvo una influencia muy grande y de la cual tuvimos grandes éxitos y una profunda derrota. Para nosotros, para lo que pensamos, la caída del muro de Berlín significó la síntesis de una derrota de 100 años de lucha. Y a veces también digo que los marxistas tenemos que hacer como hicieron los cristianos, al menos los ciertos católicos, que asumieron la Inquisición. Asumieron que, bueno, la Inquisición fue una de las barbarias del cristianismo y nosotros los marxistas tenemos que asumir que el estalinismo fue una barbarie de la cual nosotros fuimos, aunque yo personalmente nunca haya sido estalinista, debíamos asumirlo, porque el estalinismo de alguna manera nos influyó en todas nuestras acciones. Me parece importante incluso declararle a la humanidad que el estalinismo fue peor que el nazismo, que es fuerte decirlo, pero es la verdad. Bien, pero como insistí, como empecé diciendo con toda franqueza, sigo siendo marxista, ¿qué es lo que queda en pie de ese sistema de pensamiento que es el marxismo? Quedan muchas cosas en pie. Por empezar, el análisis del capitalismo, Marx no se equivocó en nada. Desgraciadamente no se equivocó en nada. Estamos viviendo la peor etapa del capitalismo en su historia. Y dentro de ese sistema, el marxismo desarrolló la teoría de la lucha de clases. Es decir, la teoría que sostiene que la sociedad humana se divide en clases sociales, no se divide ni en naciones, ni en etnias, ni en idiomas, ni en clases sociales. Bueno, preciso. No es que lo otro no exista. Quiero decir que el antagonismo está en las clases. No hay antagonismos nacionales, antagonismos étnicos, antagonismos lingüísticos. El antagonismo está en las clases sociales. Es decir, hay una clase social que domina y explota, y otra clase social que está dominada y está explotada. Y me parece que ese sigue siendo uno de los puntos fuertes de la teoría marxista. Por eso, ante este planteo que se hace en este seminario, qué vamos a hacer, cómo reconstruimos la nueva Colombia, que yo lo hago extensivo a la nueva América Latina, y diría que lo hago extensivo a la nueva humanidad, para decirlo de alguna manera, yo creo que tenemos que preguntarnos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, sea cual fuere el camino que optemos, sea cual fueran las medidas que tomemos, las experiencias que hagamos, no podemos perder de vista que la lucha de clases sigue siendo lo que nos tiene que marcar. Porque esquivar ese aspecto nos puede hacer caer en errores del pasado, donde hemos caído en enfrentamientos supuestamente nacionales que no eran tales, o tribales o de algunas otras formas culturales. Bien, nosotros tenemos, insisto, aunque parezca una exageración, yo creo que en nosotros hay una, se sintetiza una historia que va de 1871, la comuna de París, a la caída del nudo de Berlín. En ese proceso hubo una serie de revoluciones y vivimos un mundo en revoluciones, de revoluciones y contrarrevoluciones. Y en donde los marxistas y otras corrientes sociales intentaron sacar, digamos, llamémosle así, para leyes, leyes sociales que era indispensable respetar para que se cumpla la acción revolucionaria. Y así hubo una serie de puntos que nosotros hemos compartido, hemos desarrollado como condiciones objetivas, condiciones subjetivas, etc., que hacían a la posibilidad de transformación revolucionaria de la sociedad. ¿Qué significaba la revolución en este sentido? La revolución era eliminar el mundo de los explotadores y explotados, es decir, crear un mundo de iguales, cumplir con ese, bueno, no sé cómo llamarlo, con ese sueño de la revolución francesa que no se cumplió. La revolución francesa intentó hacerlo y no se cumplió. Ese es el sentido revolucionario. Después los matices de cada proceso son procesos nacionales. Y en ese sentido, mi experiencia, y sigo siendo fiel a esa idea, yo no puedo dividir el mundo en naciones. El mundo está dividido, insisto, en explotadores y explotados. Para mí el obrero norteamericano de Estados Unidos es mi hermano, y el burgués explotador de Colombia no es mi hermano. Entonces esa es la diferencia que nosotros hacemos con otras corrientes de pensamiento. Y ese es un punto que creo que paradójicamente tenemos en común con el cristianismo. Creo que paradójicamente, digo paradójicamente porque Marx fue el que dijo que la religión es el opio de los pueblos. Entonces es paradójico. De alguna manera, en ese proceso nosotros desarrollamos esa idea de encontrar reglas o leyes o criterios supuestamente científicos para hacer una revolución, desarrollamos algunos conceptos como el de táctica y estrategia, que es en el que ahora me quisiera detener en esta exposición. Yo creo, porque hay un punto aquí en el que desarrollaron los compañeros los que hicieron el programa, que habla del estrategismo. Estrategismo. A mí cuando leí estrategismo me sonó fuerte la palabra. Estrategismo, ¿no? Es una especie... ¿Qué significa estrategismo? ¿Qué se quiere decir con estrategismo? Bueno, yo le doy mi interpretación. Me pareció una palabra acertada para definir, digamos, uno de los aspectos más negativos que tuvo el movimiento revolucionario llamado de izquierda, digamos, o sea, todos nosotros. Tanto en América Latina como en otros países del mundo. Pero centrémonos en América Latina. Y el estrategismo consistió en, o fue consecuencia de haber pretendido que el proceso revolucionario, el proceso social, el proceso de cambio, el proceso de educación de los pueblos hacia un Estado mejor, el proceso de denuncia del capitalismo, del imperialismo, se podía establecer una estrategia y los pasos tácticos. O sea, un concepto que debió haber sido eminentemente social, más de la sociología y de las ciencias políticas, se coló un concepto, se coló, si me perdí la palabra, se impregnó un concepto militar. Y le dio a toda el proceso revolucionario, lo impregnó de un militarismo, por decirlo así, una especie de visión militar de la política. Que una cosa es que haya habido un proceso militar, es decir, concretamente armado en determinados momentos incluso, y otra cosa es que toda la política está impregnada de militarismo. Y creo que el concepto de ese estrategismo viene de ahí, es que por lo menos a partir de la revolución rusa en adelante, el desarrollo de las tácticas y las acciones de los marxistas estuvo preñado de un concepto militarista. Creo que eso puede haber tenido su origen cuando Lenin se lanzó a la toma del poder y creó el primer partido bolchevique, que él mismo lo llamó el Estado Mayor de la Revolución, concepto militar nuevamente. Y así aparece el problema de táctica y estrategia. Y nosotros durante años hemos utilizado el concepto de estrategia como si la estrategia fuera... Yo no quiero acá definir qué significa estrategia y táctica en términos militares, porque nos vamos a ir del tema. Yo lo que quiero decir es que nosotros como concepto político de estrategia, para nosotros la estrategia llegó un momento que pensamos que la estrategia era lo que estaba en el horizonte, hacia dónde íbamos. Y la táctica era lo que hacíamos todos los días, bueno, más o menos tomado de lo militar. Y por lo tanto, eso empezó a cargarse cada vez más y hay un momento donde la estrategia era la garantía ideológica. Y la táctica, bueno, la táctica... Y de ahí salía la conclusión de que si había errores tácticos, se podían corregir. Si había errores estratégicos, bueno, estábamos destinados a fracasar. Y me parece que ese es un... Bueno, creo que es fundamental que lo revisemos. El concepto de táctica y estrategia, y entendiendo que táctica es la acción política de todos los días, simplemente. Pero como ese, hay una cantidad de otros conceptos que si no los revisamos a todos, me parece que no vamos a encontrar la salida. Yo creo que no es sólo que tenemos que revisar los errores tácticos, es decir, los errores políticos que hemos cometido en la acción y que eso hizo fracasar el proceso revolucionario en distintos países. Yo creo que para leer el nuevo mundo que estamos viviendo, porque se habla de la nueva Colombia, yo creo que sí que hay una nueva... hay una necesidad de una nueva humanidad. Nosotros tenemos que revisar incluso hasta la epistemología que usábamos en el pasado. Es decir, cuando digo eso, quiero decir que tenemos que ir a fondo total. Y me parece que la primera pregunta ¿qué hay que hacerse? Que ya nos hicimos la de lucha de clases y, bueno, suponemos que debemos mantener ese criterio. Pero la primera que pregunta hay que hacerse es ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué trae el mundo nuevo? Y el mundo nuevo que estamos pensando es porque tenemos que de alguna manera pensar, ¿somos parte de una continuidad o realmente hay que cambiar todo? Y aquí vuelvo a la frase de Vargas Vila que dijo que en el progreso se confundió la civilización. ¿todo lo que sea progreso es positivo? O digámoslo de otra manera. ¿Qué significa progreso? ¿Y qué significa civilización? Yo creo que ese es el punto fundamental para ver qué queremos hacer. Porque de alguna manera lo que nosotros nos estamos planteando es que estamos ante una crisis. Pero bueno, todos ustedes coincidirán conmigo sobre todo los que son un poco mayores que crisis vivimos siempre. Es decir, ya me da risa cuando se habla de crisis por lo menos en la Argentina no recuerdo un momento que no hayamos vivido con crisis. Y bueno, acá estamos vivito y coleando todavía. Es decir, tengo hijos, voy a tener nietos, etc. A pesar de las crisis. La vida sigue igual a pesar de las crisis. ¿Qué significa crisis? Porque en realidad no ha estado claro qué significa crisis. No vamos a estar buscando ahora el origen griego del término. Decíamos crisis capitalista. Cuando Marx previó las crisis capitalistas como una condición del capitalismo que no podía evitar las crisis. Y él planteó que cuando se producía la crisis capitalista, es decir, cuando el capitalismo no podía seguir con el mismo método, y ahí entraba en crisis, eran las condiciones para que el proletariado hiciera la revolución. Y el viejo Marx dijo en cierto momento, en uno de esos textos, bueno, en las cartas, en los textos clásicos, dice, bueno, si cuando se le produzca la crisis capitalista, el proletariado no hace la revolución, la humanidad puede regresar a la barbarie. Y yo creo que sí, que en este momento nosotros estamos regresando a una barbarie altamente tecnologizada, y es el motivo que nos convoca a reuniones como esta, a encontrarnos incluso de diversas ideologías, de diversas maneras de ver la vida, para entender, bueno, qué futuro tiene la humanidad, qué es la civilización y qué es el progreso. Y me parece que en eso, me da, bueno, por lo menos una de las conclusiones más importantes que llegamos, es a sincerarnos directamente, es decir, sincerarnos en donde hemos luchado, hemos puesto el cuerpo, hemos puesto los hermanos en la lucha, tenemos muertos, etcétera, pero hemos cambiado la manera de ver el mundo, no será que además de la, no digamos además, sino que para poder hacer un cambio social realmente tenemos que cambiar nosotros mismos, no será que tenemos que cambiar algo en nuestra alma, en nuestro profundo espíritu, porque es notable, es impresionante como a pesar de las derrotas, a pesar de, insisto con la palabra derrota porque es la madre de las victorias, es decir, no se puede aprender si no se asume la derrota, a pesar de las derrotas, a pesar de los latigazos que nos ha dado la vida social, seguimos actuando todos los días con la misma práctica, los mismos errores. Pareciera que se hace, bueno, verdad ese dicho que dice que el ser humano es la única persona que tropieza, el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. Y a mí me parece que es fundamental en ese sentido si nosotros pretendemos realmente hacer una revisión como está planteado en el temario que me parece muy bien, que está en el temario muy bien planteado, a mí me parece muy importante es que no le temamos a ningún tema. Yo creo que todavía nosotros, incito, cuando digo nosotros me refiero a los que venimos de la tradición marxista, todavía hay cosas que son tabú, no se pueden discutir, hay cosas que no, no, eso es verdad absoluta. Y en eso hemos caído a veces en el dogmatismo que tanto hemos criticado las religiones, es decir, hemos sido tan dogmáticos como las religiones. Me parece que nosotros debemos ser muy claros en eso, no temerles a revisar cualquiera sea las verdades que habíamos sostenido. Sobre esa base aparecen los que están en el temario, bueno, ¿qué va a pasar con la reforma? Reforma y revolución. Reforma y revolución en la historia del marxismo fue, bueno, una contradicción irresoluble. ¿Qué va a pasar con el tema electoral? Es decir, ¿qué hacemos con el sistema electoral? Estamos viviendo en países que tienen un sistema llamado democracia liberal, donde hay un parlamento, un poder ejecutivo, un poder judicial y el pueblo vota, etcétera, etcétera. Es el sistema que estamos viviendo, que nosotros hemos... Bueno, ¿participamos o no participamos en él? Yo creo que lo principal es de vista ciertas verdades que se plantean en un momento y que en todos los casos tenemos que ver cómo lo solucionamos, pero no olvidemos que el sistema electoral es precisamente la negación de la participación, es delegar la voluntad en otros. Eso lo dijeron los viejos anarquistas allá en el siglo XIX y no se equivocaron. Lo cual quiere decir que podemos participar, debemos participar ahí, pero teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que siempre estamos delegando, cómo equilibramos o cómo... qué hacemos paralelamente para al mismo tiempo de tener nuestros delegados, por así decirlo, en el parlamento, podamos hacer otras cosas para transformar la sociedad. Me parece que eso es fundamental. Y lo mismo ocurre con otras corrientes políticas con las cuales nosotros hemos sido enemigos a muerte dentro del marxismo, por ejemplo, con la socialdemocracia, la llamada socialdemocracia. Tenemos que reconocer que en los últimos 100 años la socialdemocracia, independientemente que asesinó a Rosa Luxemburgo y de ahí la odiamos toda la vida, también tenemos que reconocer que ha logrado éxitos en algunos países que hay que atenderlo, por lo menos hay que verlo, en el caso de Escandinavia y otros países donde la socialdemocracia hizo cosas notables. O intentos, como fue el de Allende en Chile, que también, que fue un intento importante. Me parece que en ese sentido yo lo que cerraría diciendo que la diferencia que hay a partir de la nueva, digamos, la nueva Colombia o la nueva América Latina o la nueva humanidad es que nosotros ya no debemos preocuparnos o no debe ser nuestro objetivo, el famoso expresión cambiar al mundo. Más bien nosotros tenemos que pensar que si queremos un mundo de vidas felices tenemos que hacerlo de nuevo, que hay que hacer de nuevo el mundo. Es pesado el mandato, pero bueno, con eso yo lo dejaría. Muchas gracias. Gracias.